En el barrio La Tora del municipio de Barranca Bermeja se logró la captura por orden judicial de Cacá o El Jugador, vinculado a múltiples acciones criminales como homicidios y cobro de extorsiones. Este sujeto sería el actual cabecilla del grupo delincuencial, los de La 52. Gracias a un trabajo articulado y coordinado con Ejército Nacional, en el barrio Tora del distrito petrolero de Barranca Bermeja, se logra la captura de alias Cacá o El Jugador. Actual cabecilla, líder de la organización delincuencial, los de La 52. Este sujeto estaba requerido por autoridad judicial por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte y tráfico de armas de juego. Esta persona estaría controlando el componente de finanzas vinculado al cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores informales, punto de venta de estupefacientes y prestamistas pagadiarios sobre las comunas 5 y 6 del puerto petrolero. Importantes resultados teniendo en cuenta que desde el pasado 20 de mayo, después de la captura de alias Marihuana, este sujeto se había convertido en el líder de este grupo de delincuencia común organizado. Además, vinculado al tema de tráfico, porte de estupefacientes, extorsión, pagadiario, en las comunas 5, 6 y 7 de Barranca Bermeja. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía de La Nación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.